Don Joselito Barquero encabeza una de las tendencias que busca llegar a comandar el sindicato de APSE a nivel nacional. Este generaleño luchará por el puesto el próximo 25 de octubre cuando se realicen las elecciones dentro de esta organización. Para nosotros es un verdadero placer poder liderar una tendencia a nivel nacional para dirigir el sindicato APSE. Lo vivimos con muchísimo orgullo, con muchísima motivación y estímulo para poder desarrollar en APSE una nueva visión de futuro para nuestra filiación. Este generaleño es oriundo de Rivas y se siente motivado junto con su tendencia para llegar a ocupar el cargo al frente de este importante sindicato en el gremio educativo. Creo que las luchas sociales en este país hay que darlas y esta es una de ellas. Nos motiva luchar por los derechos de los trabajadores de la educación y hacerlo con muchísimo orgullo, con mucha transparencia, con mucha inclusión. Entonces hemos incursionado en este proceso. Por eso, bueno, ya hace mucho tiempo yo he estado dentro del sindicato APSE trabajando por la unidad, por la unidad del sindicalismo y además de eso por un diálogo claro y sincero para defender a la clase de trabajadores, específicamente a los trabajadores de la educación. La papeleta que encabeza Barquero tiene representantes de diferentes partes del país. Nosotros tenemos una papeleta, somos 13 puestos que se van a elegir a nivel nacional el 25 de octubre. Tenemos integrantes en la papeleta, candidatos de todas las regiones del país, del lado de Guanacaste, San Carlos, Limón, el área metropolitana, la zona sur. De todas las zonas tenemos participación y tenemos también representación. Este hombre estuvo ligado en algún momento al Colegio Técnico Profesional San Isidro, entre otras instituciones importantes en Pérez Celedón. Y tiene claro el panorama que vive el gremio en este momento y donde debe enfocarse si llega a ocupar el puesto en la dirigencia nacional de este sindicato. Mire, nosotros en el sector educativo de Pérez Celedón y de todo el país, hay varias zozobras que los están aquejando. Por un lado, la situación de la parte de ubicación de los estudiantes en las aulas. Por otro lado, tenemos otra situación que es un programa donde los compañeros están incluyendo todos los datos de los estudiantes. Se denomina CIRIMED, que les está dando demasiada, demasiada guerra. Y entonces todo eso tenemos que analizarlo en una mesa y todo eso tenemos que mejorarlo por el beneficio no solamente de los trabajadores de la educación de Pérez Celedón, sino de todo el país. Las elecciones de APSE serán el próximo 25 de octubre. Gracias. Gracias. Gracias.